Esta es una historia de como me enredo Yo entre la bola y correteo la bolsa Mucho me ha costado para levantarme y ahora voy ganando No cambio de línea, sigo trabajando aunque pocos quedaron Veinticuatro horas, veinticuatro horas es lo que me dieron Pa' darles la bolsa, agarran a mi hermano y lo torturaron Por unos encargos, no sé de problemas Quien busca mi cuenta y lo tiene grabado No voy a poder hacer las cosas, no tiene la feira Pero tiene huevos, pa' darles pelea Hay de sangre brava, ha nacido aquí en Sacra, ¿dónde está la quema? Rescate a mi hermano y la sigo peleando y aquí no paramos Pasaron los años, fuimos por el sano y que entrecruzamos para el otro lado Sigo trabajando, ¿qué me están buscando? Todos los gabachos Andamos bien dereces, tombando los riegos para superarnos El equipo que traigo, son todos de arranque y no tienen miedo para enfrentarlos Pida bien tus pasos, que ahora voy a ganar, no te voy a alcanzar Te lo dije un día, que lo lograría y ahora va la mía Vamos avanzando Quieren detenerlos, pero pura madre no somos dejados Tengo estrategias y varias maneras pa' movilizarnos Hasta es mi Dios Padre, sigo respirando junto a mis hermanos 10 letras voy portando, traigo la camisa y no pienso quitarla Yo tengo mis años, son muchos hermanos que los han matado Todos a balazos, vengaré la muerte y cambiaré la suerte y cazaré más fuerte Billetes voy cazando, billetes contando, billetes gastando Lo que hago a diario, tengo yo hermano y se doy la orden Busca mis hermanos, hoy se andan burlando y me andan buscando Qué plomo les traigo, pura cristalina, pura vitamina, metanfetamina Lo que necesitan, saben que lo traigo, ando yo a mi barrio Por si quieren paso, a mí una llamada, tarde o madrugada y paso de volada Sigo escalando y sigo vengando, junto con mi raza andamos navegando Bacas voy cazando, yo le he batallado y ahora voy ganando No cambio de línea, sigo trabajando, aunque pocos quedaron No cambio de línea, sigo trabajando, aunque pocos quedaron No cambio de línea, sigo trabajando, aunque pocos quedaron